3 grupos de 3, 99 Ahora sí, ¿sabes qué era? Hay que verte al administrador y era un bloc de notas que estaba y bugueado Me consumía como el 46% de la CPU Un bloc de notas Uy, a toda la información valiosa que habría ahí No usan oficialmente el juego porque creo que han dado fecha, ¿no? Sí, pero no sé si nos lo han dicho los de Wii ¿No podemos decirla o...? Creo que es el 12 Podemos decir todo lo que sepamos Creo, creo No sé cómo se entra el tercer edificio Vale, tengo un pavo al lado Muy para arriba Ahora sí, ahora sí, coño Joder, qué diferencia Ahora no tengo munición, hice un pavo, una hostia de vida Voy, voy, voy Hay mucha gente ahí Voy, ah, estás ahí abajo del top Pero no, no tengo, vale, ahora tengo Estoy contigo Está abajo, está por aquí Lo veo Lo veo Ahora lo veo contigo Muerto, va Pobrecido Eh, de hecho diría que este no era, era otro, ¿eh? Puede ser Pues que este venía full y venía de otro lado Venía de... Voy a lutear este sitio Tengo que volver de momento Ahora sí Qué diferencia, coño Vale, aquí no metes las gordas Uy, me ha gustado, bien gorda ahí, para mí Vale, qué diferencia hay con el tema del movimiento de... Vente abajo, subiendo Al lado, te llegármelo A ver si lo veo Vale, le meto Lo veo, eh Está aquí conmigo Muerto Vale, hemos matado a la premade Vale, pillarse eso Yo ya tengo a ult Tengo a Reaper, si alguien la quiere, se la doy, eh Yo la quiero Está bueno, dale, dale Tome No, da igual, da igual, eh No me quiero la una Perdón, si es yo Me he llevado esto mientras Ah, no tenía armas secundarias Vale, ahora sí Hostia, es que diferencia, tío ¿Tenéis todos el golpazo a nivel 1? Yo no, yo no quiero Yo voy andando como la plebe La relación para la gente que se pone en invi es el combo Gracias a la empanera, pero la mañana es curiosa Estás muy relajado, Pablo, ojito a eso Minas hay aquí, eh Voy para allá No te da la sensación de que todas las habilidades son súper chulas y súper útiles y tal, tío El mío dice unas frases muy curiosas, personas, tío Vale, voy a coger esto, pero vamos que en principio no... Ya, ahí también O el arma incluso A ver, el arma sí se puede soltar, ¿sabes? Ah, ¿se puede? Sí Bueno, por otra, por otra Ay, perdón Creo que es de munición, tío Creo que tengo gente al... Ah, que estoy lleno, vale Voy Dirección a este, creo Sí Sí, los veo, está arriba los edificios Tengo uno conmigo ¿Está uno contigo, voy? Nada, pero se ha bajado, tranquilo Por aquí, claro Por aquí, por aquí, abajo Por estos edificios Tengo que estar... Ahí lo veo Ahí está Dobleteamos Se ha puesto munito Vamos por ahí Grande, Samuni Viene por aquí, creo Está arriba, de la derecha Invisibilidad abajo, ¿vale? No lo he visto ahí, a ver cuándo puede ir Voy para allá, la veo Estaba solo, tío Sí Nada, pero tenía el TP Tenía un montón de mierda Caracol, está muy alejado, ¿vale? Ah, vale, estoy, estoy por aquí No escucho nada, obviamente Vale, escucho pasos ¿Ahora dormía? Tú no lo puedo Mira, 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 aquí Bueno, voy para allá Más gente te va más Voy Uno súper tocao Arriba del edificio Uno abajo, abajo, conmigo Otro más arriba contigo Bueno, he muerto Voy contigo, Pablo No sé si me ha salido, ¿no? ¿No lo veo? Sigo Vale, lo que se como la mina Ahí va la mina, no te preocupes Muere, muere Muere, principio Muerto Es que la mina es muy doce Y como supongan misiles, mejor todavía Vale, por allí había peña Arriba del edificio, aquí Aquí gente Salto Sí, encima del edificio hay gente, ¿vale? Dos Loot, justo Uno súper tocao Eso, de este Tiene que salir de los saltos No voy yo ¿Dónde están? Conmigo uno Uno muerto Muerto otro Vale, nada Está ahí conmigo, ¿vale? ¿Dónde está el último? Vale, lo tengo aquí, vale Disparo Vale, voy para allá Hay dos, hay dos allí, cuidado Sí, ahorita Ahí te va a ir a la casa acá ya Dirección 80, ¿vale? Habla mía, habla mía Buenísimo, voy Zona, zona, zona Sí, zona de esa es invisible esto, ¿vale? Vale, está más que el lado Aquí, aquí, aquí Voy Dos Los veo Abajo Vale, persiga la mina, persiga la mina Vamos, minita Subo arriba Lo veo Se ha metido ahí dentro, ¿vale? Ah, se ha hecho invisible Ah, pues está Lo veo Conmigo arriba Un flipper ¿Dónde ha ido? Está arriba, 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 vale Muerto, muerto, muerto Buenísimo Grande, mis minitas grandes Vale, por aquí, peña Un pavo arriba Izquierda, ¿la ha visto? Ahí va Vale, muere Muere por la mina en el sitio Un hit, un hit, un hit Muy buena Lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado otros, esto me te digo Ah, ¿otros? Sí, sí, porque nos hace la asistencia todo Vale, lo tomas delante Allí Ahorita la gravedad lunar, ¿vale? Vale, ha muerto uno Arriba ¿Dónde es eso? Vale, tres a fondo izquierda, una arriba Buenísima Buenísima Me ha mandado el sniper Vale A ver si pillo mucho Vale, me ha mandado una ahí ¿Las avanzamos un poquillo? Sí Vale ¿Veis algo? Sí, ¿no? Vale, en la calle Aquí enfrente mía Voy Una opción No, estoy bien, estoy bien Pero bueno Me viene, ¿eh? Están quitando Uno a mitad Alto más arriba Uy, hay uno, ¿vale? Vale, tenemos más gente detrás, ¿eh? Vale, este tipo muere Buenísima Paredes a cubiertos, ¿vale? Cuidado Voy Muerto ese, ¿vale? La otra más debajo del río Muy buena Buenísima Venía más gente por detrás, creo, ¿eh? Sí Ahí tiene su speed al máximo Sí, no Me gustaría coger el escudo, tío Si lo veis o algo Vale, tengo aquí escudo Pasos Arriba Mierda Me dan Ese da uno Uno conmigo Muerto, buena Muy buena Otro más encima, ¿eh? Voy a subir Sí, yo también lo subo Pilla, pues sí Pilla, pues sí Muerto Unos lados, ese lado, ese lado Muerto Mierda Mierda Conmigo Abajo Conmigo, conmigo No, conmigo A ver si somos un invisible A ver si le pille la mira Lo veo Encima Muy deleteado, ¿vale? ¿Cuánto que te he dicho? Buenísima Vale, pues Cuatro Seis primares, ¿vale? Vale, su barriga del todo Vale, revelación Necesita eso Vale Muchos pasos Sí, aquí abajo Sí, abajo Dos Camino Resalto Uno muerto Vale, si es invisible Le pilla la mina ¿Dónde? Eh... Dirección 80 No llega aquí Vale Vale, está ahí Estoy escuchando muy cerca Se ha hecho invisible otra vez Vale, tres escuadrones, ¿vale? Yo me subí arriba un poquillo Y... Campe abajo Estamos seguros con la partida ¿Puede estar aquí abajo? Sí, estaba por ahí abajo Vale, buenísimo Vale, muerto Muerto el de arriba Otro más, ¿eh? Buenísima Dos escuadrones, ¿eh? Muy bueno Vamos a ir por la corona En cuanto la veamos, ¿vale? Sí, sí, sí Porque eso es la clave Tengo... Bueno ¿Tenéis escudo vosotros? Eh... No Pues lo suyo sería que la cogera yo Así no me pueden matar Me queda para que aparezca, ¿eh? Sí Tienes una reaper, ¿vale, Pablo? Tienes que venir, ¿eh? Tienes que venir Vale Voy a luchar mientras para que se ve algo Está doblado Está doblado, me dice Nosotros tenemos que ir Vale, pues... ¿Los veis o algo? No, ¿no? No, está mal, ¿eh? Eh Vale, 80 Siguiente ¿Vale? Vale, oíte arriba que va a salir Vale, sigue ahí, sigue ahí Sal, amigo, sal Sal por la ventana Cuando se rompa tenemos tiro libre Vale Vale, vale Yo le voy a poner la mina abajo delante Mira, mira, mira Mira, mira Otro más abajo Muerto, más abajo Muerto Muy buena El otro edificio Se va también derecha Ha caído, ¿vale? Pongo... Ah, lo está Vamos aquí ¿Me sube uno? Muy buena Buah, GG ¿Hemos ganado? Pues... Se me ha bugueado este por cierto Pues perfecto Bien jugado Que buena Ah, mira Aparece... Ah, vale Ahora sí, digo nada Aparece de tú solo Grande A mí es que no me pone que he ganado